¿Cuánto es lo que pesa una tuba? Algo que siempre nos preguntamos músicos o personas que no son músicos. Pues bueno, el día de hoy la vamos a pesar. Aquí tenemos esta tuba, es una con 14k de metal. Claro, hay tubas más grandes que pesan un poquito más, hay tubitas, las junior, que pesan un poco menos, o incluso las tubas de fibra. Pero nos basaremos a pesar esta. Pues vamos a iniciar. Vamos a poner primero el pabellón, la vamos a poner desarmada. Aquí tenemos enceros, pueden ver ahí la báscula está, está lista, ¿sale? Aquí tenemos lo que es el puro pabellón. El puro pabellón pesa 3 kilos, es un pabellón pequeño, de 24 pulgadas. Ahora vamos a poner la tuba completa. Y como pueden ver, esta tuba pesa 10 kilos. Hay tubas más pesadas, hay tubas más livianas. Pues bueno, como pudieron ver, pesa 10 kilos esta con 14k. Los que conocen saben que es una tuba pequeña. Hay tubas más pesadas, como la King, las con 20k, Yamaha, Júpiter, que sí andan arriba de los 12 kilos. Parece ser poquito 10 kilos, pero te soy sincero, después de 3-4 horas no sabes lo pesado que se siente, lo cansado en el hombro, en la espalda, en las rodillas, en los pies. Pero bueno, me gustaría saber tú qué tuba tienes y si sabes cuál es el peso exacto de tu tuba. Nos vemos en el siguiente video.